Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Aquí Getoar Collectibles en un nuevo vídeo y en este caso chicos os traigo la figura de Triceratops realizada por la casa Safari LTD Antes de empezar a hablar sobre la figura y cuestiones sobre el animal en sí Quiero comentar una cosita Como bien sabéis, mi canal es un canal de reviews, de figuras En él vais a ver tanto figuras de dinosaurios como figuras de otras empresas y franquicias Como es el caso de Transformers y en otros casos figuras de animales Ya sean prehistóricos como actuales Otra cosa que quiero decir también es que mi canal no está enfocado solamente a parques jurásicos ¿Qué significa esto? Que en algún momento cuando no haya cosas de Jurassic World y de Jurassic Park No vais a ver contenido de Jurassic World y de Jurassic Park Pues porque no hay De hecho, en el vídeo anterior a este, que es el vídeo de la colección Habréis podido comprobar cómo es mi colección Y que tendréis contenido, por supuesto Pero no esperéis que el contenido vaya a ser siempre de lo mismo Y en tercer lugar, y no menos importante Comentaros de que las reviews De los juegos de mesa Van a estar presentes No solamente Va a ser la del juego de Parque Jurásico Y también comentaros De que los gameplays Tanto de videojuegos como de juegos de mesa Van a volver Pero, os lo digo No es el contenido del canal Así que, por favor Os pido que no insistáis En cuándo voy a volver a subir Evolution Cuándo voy a hacer esto Cuándo voy a hacer lo otro Porque cada cosa a su debido tiempo Las tendréis Pero a su debido tiempo Bueno Dicho esto Que quería comentarlo para empezar Vamos a hablar de la figura Esta figura ha sido realizada por la casa Safari LTD Safari LTD es una empresa americana De figuras Tanto de animales como de dinosaurios en general Y también explota ciertos puntos De la historia americana Y diréis, ¿cómo? Bueno, pues hay una serie de tubos De figuras En donde también podíamos ver Temas como Personajes de la De la guerra civil americana Etcétera Al igual también Sitio y monumentos emblemáticos Edificios Etcétera Bastante bien y educativo Esta empresa Tiene su sede En Miami En Florida Lo cual Hace que Tenga todavía Más peso Es muy curioso Este punto Dado a que La mascota De la empresa Es el alligator El alligator americano Que de hecho Hace poco Sacaron una figura De la mascota Que me gustaría Llegar a comprarla Porque me parece Muy simpática Que es Bernie Que es el nombre Que recibe Ese alligator Pero dicho esto Vamos a hablar Un poco Del animal Y ahora Comprenderéis Por qué esta figura Está tan bien Realizada Bueno ¿Qué sabemos De Triceratops? Triceratops Es un género De dinosaurio Ceratopsiano En más concretamente Ceratopsido Que vivió a finales Del periodo cretácico Hace aproximadamente Unos 68 66 millones de años Es lo que consideramos Como el maestrichense En lo que hoy es Norteamérica Es uno Uno de los últimos Géneros En aparecer Antes del gran Invento De extinción Masiva Del cretácico Tardío Básicamente El evento Caté Que es Lo que supuso La extinción De los dinosaurios Con el impacto Del meteorito Poseía Una gran gola Ósea Y tres cuernos Un cuerpo Grande Sobre cuatro Formidas patas Y varias similitudes Con respecto A un animal Actual Que sería El rinoceronte La verdad Que se parecería Bastante En algunos puntos Triceratops Es uno de los Más reconocidos De todos los dinosaurios Ya que Es muy significativo Esa cara Con tres cuernos Que es lo que Significa El El nombre Triceratops Cara Con tres cuernos Y compartió Territorio Con Algunos dinosaurios Tan conocidos Como es por ejemplo El ankylosaurus O el tiranosaurus rex De hecho Hay evidencias En que Triceratops Era preso Del tiranosaurus Gracias A alguna serie De restos Fósiles De triceratops Que presentan Marcas de mordida Incluso dientes incrustados De tiranosaurus rex Vamos a hablar También Un poquito Del tamaño Ya que El tamaño De los triceratops Ronda En torno A los 7 7,8 Metros A 9 metros De longitud Como máximo Y una altura De 2,90 A 3 metros De altura Siendo uno De los ceratops Más grandes De todos los tiempos Comentaros también Otro punto Característico Y es que Este ejemplar De triceratops Probablemente sea Una representación De triceratops Orridus Que es la especie Más Conocida De triceratops Ya que Hay otra especie Que es el Prorsus Que es todavía De mayor tamaño Pero creo Si no me equivoco Que se trata De un triceratops Orridus A su vez Hay que Comentar De que Esta especie Fue descrita Por Charles March En 1890 Así que chicos Fijaros Que desde el siglo XIX Se conoce La existencia De triceratops Y bueno Ya he hablado Un poco De la historia De la figura Del bueno Mejor dicho Del animal Vamos a hablar Un poco De la figura La figura Ha sido esculpida Por Doug Watson Doug Watson Es un Es un Escultor Que trabaja Ahora mismo Para la casa Safari Y que durante Y que durante El último tiempo Ha sido Él El que ha estado Realizando Las figuras Para esta empresa El trabajo De Doug Se nota Bastante Por todo El tema Del detallado De las escamas Que hay que decirlo Que hay que decirlo Que como él No lo hace Nadie Un gran trabajo Sin duda Y aquí voy al detalle De las escamas Como sabéis Hay patrón Que se ha encontrado De la piel De triceratops Afortunadamente Doug Para realizar Esta figura Se puso En contacto Con la Gente La cual era Por así decirlo Los que encontraron Los restos De piel de triceratops Y gracias A ese trabajo Pudo plasmar La piel De triceratops En la figura Y fijaos Como queda Queda Absolutamente Genial El triceratops Tiene un patrón De piel Bastante Curioso Es un pie Una piel En plan Tipo mosaico Como estáis viendo Y con muchas Protuberancias Que en un principio Se pensaron Que aquí iban Las quills Que ha estado Durante mucho tiempo Reconstruyéndose Pero al final No tienen quills Directamente Tiene la espalda Totalmente pelada Y gracias A esos esqueletos Se pudieron ver Como era realmente La piel De triceratops Ya que Se ha conservado Encima del esqueleto En cuestión De las proporciones La figura Es totalmente Correcta De hecho Para aquellas personas Que buscan La precisión Científica Si quieren Un triceratops Totalmente Científico Esta es su figura Sin duda alguna Y por supuesto Y por supuesto El patrón de color Pues bueno No tenemos Constancia Del patrón de color De triceratops Pero hay que decir Que Le queda Bastante bien En cuestión De las dimensiones La figura La figura Mide En torno A unos 20 centímetros 25 centímetros De longitud Aproximadamente Y hay que decir Que está Bastante bien Realizada Fijaos 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 el detalle De todas Las escamas Fijaos El detalle También De la cara Es magnífico Sin duda alguna Es decir Es que Ahí lo tenéis En mejor detalle Es absolutamente Genial Me encanta La posición De los cuernos Ya que Algunos Que Se lo intentan Hacer para abajo Pero siempre Me han gustado Esa terminación Para arriba De los cuernos De triceratops Y recordad También Que como Toda figura De safari Siempre Viene Con su Etiquetita Que Así no la veis Porque esto Lo han puesto De esta forma No deberían haberlo puesto así Pero ahí tenéis La etiquetita Que es Un triceratops Antes Como os digo Venía aquí Toda la información Mucho más Mucho más extensa Pero hoy en día Directamente Ya lo hacen así Y te mandan A la página web Aunque hay que decir Ahora Que si viene Con unos pequeños datos Los cuales Es muy escueto Pero dicen Los científicos Creen que el triceratops Macho Usaba sus cuernos En peleas Para impresionar A las hembras Pues Es muy probable Que se usara Para eso Y a continuación Voy a hacer una cosita Que sé que Queréis comprobar Como se ven Y es Comparar Este triceratops Con otra figura De safari Que ya habéis visto Con anterioridad Y es El tiranosaurus Rex Para que veáis Que las figuras Están en escala Este sería El tiranosaurus Y ese sería El triceratops Poco a poco Hay que reconocer Que safari No está dando La fauna De hell creek Pero la están dando De diferentes escultores En el caso Del triceratops Es de De watson Igual que el tiranosaurus Pero hay otras figuras Como por ejemplo El lanzu Que está realizado Por otro escultor Que trabaja para safari Por supuesto Si queréis saber Si una figura También es de safari Simplemente Tenéis que mirar La panza Y aquí Aparecerá El nombre de triceratops Y safari ltd Y el año de producción Que es el 2018 Vamos a ponerlo así Que me parece Esta imagen Espectacular La pregunta es ¿Recomiendo esta figura? Pues como he dicho anteriormente Desde luego Es una figura Maravillosa Y una genial Representación De este animal Si estáis buscando Precisión científica Sin duda Es vuestra figura Los colores A mi desde luego No me desagradan De todas formas Como no sabemos La coloración del animal Creo que le queda Bastante bien Además Los ceratopsios Con el tema De la gola Siempre Todo Lo que sea Golas coloridas Quedan bastante bien Son unos dinosaurios Dados a los colores vivos Simplemente por su complexión Pues bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado No olvidéis de seguirme A través de las redes sociales Facebook y Twitter Y también tenemos El grupo de Discord Así que nada Un saludito a todos Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós